Es la casa del expresidente Galo Plaza en el centro norte de Quito. Abre nuevamente sus puertas para la preparación de los diplomáticos. El embajador y director Alejandro Suárez Pasquel señala que se ha recuperado la política internacional del Ecuador. Recuperar el sello profesional que siempre marcó a la diplomacia del país y restaurar la dignidad de la política internacional del Ecuador. Esta edificación, patrimonio cultural, albergó a la academia desde 1987, pero en el 2011 el expresidente Rafael Correa la suprimió por considerarla una entidad clasista que limitaba el acceso al servicio exterior. Yo dije hay buenos diplomáticos pero también hay de las momias cocteleras y nos quedan momias cocteleras ahí que quieren regresar a la diplomacia, los coctelitos sin recibir a los migrantes porque ellos no se prepararon para cosas tan banales, por supuesto asistir a New York, Ginebra. Crítico el trabajo de los embajadores del gobierno pasado. Interrumpiendo la práctica de una política exterior de Estado y dando paso a una gestión internacional improvisada y mediocre que en más de una ocasión resultó vergonzosa para el país. Mediante decreto ejecutivo en diciembre del 2018, el presidente Lenín Moreno dispuso que la academia vuelva a abrir sus puertas adscrita a la Cancillería. Tengo la satisfacción de declarar oficial y formalmente reabierta esta casa de siempre de la Academia Diplomática del Ecuador. En el 2020, 25 personas empezarán a prepararse durante dos años y cumplir las más altas exigencias para el servicio exterior. Gracias.